Me ha llegado esto, ¿qué será? ¡Nervios! Y... Oh no A ver, es una cosa que llevo mucho tiempo queriendo hacer pero sí que no me había nunca como decidido Ah, por ello y finalmente me he decidido que es un poco tarde y me estoy metiendo en un merengenal Pues sí, me estoy metiendo en un merengenal Pero bueno, como tenía ahí como la espinita clavada, mirad Si, me estoy metiendo en un merengenal Como os decía anteriormente, me moría de ganas por utilizar o por pintar este tipo de cositas, este tipo de maderitas, se lo he visto en otros años a otros compañeros, a otras compañeras y es que me parecía súper divertido y efectivamente es lo que fue, súper divertido. Sí que es cierto que voy a meter como todos estos clips y todo este proceso de pintar estas maderitas para Navidad dentro de un blog más porque sí que lo tenía previamente grabado, al final vinieron los blog más, empezó el 1 de diciembre con lo que no me dio tiempo real de poder editarlo y de poder subirlo, así que como lo tenía pendiente, es un proceso que yo creo que es bonito de enseñar, al final he decidido meterlo así como si fuera un blog más, pero esto es anterior, esto es de la última semana de noviembre. Entonces, como os iba diciendo, me está gustando muchísimo, sí que probando nuevos materiales me daba cuenta de que hay cosas que me gustan mucho, pero no me gusta mucho hacerlas, me refiero. Por ejemplo, para hacer los brochecitos, esos brochecitos así como con la forma del brochecito que tengo en mi tienda, sí que el proceso de amasar, el proceso de crear todas las formas es como muy romántico, me gusta mucho, mucho, pero yo creo que me gusta más la idea de hacerlo, más que... y esto es como una confesión, así que os hago el... o sea, es muy muy bonito el trabajar así como este tipo de pasta, no es cerámica, es como una especie de pasta de secado al aire, pero sí que es cierto que yo tengo un problema y es que los procesos que son muy largos me suelen aburrir rápido y los proyectos que son como... que llevan como demasiada elaboración, a no ser que sea como eminentemente dibujo y pintura, me suelen aburrir. Entonces, llega un punto en el que empiezo como con muchísima... ¡Ay, mira qué bonitos quedan! Empiezo con muchísimas ganas, muchísimas ganas, cualquier cosa así que emprendo, pero como sea algo que haya que esperar a secar mucho tiempo, que luego haya que volver a retomarlo, ese tipo de cosas me suele hacer... o sea, suele hacer que pierda el interés. Y esto es algo que he ido trabajando con el tiempo, estoy mucho mejor ahora, desde luego... ¡Ay, mirad qué tiernos! Pero el caso es que con estas... a lo que me vengo a referir es que con estas maderitas, como ya la forma está hecha, solo tengo que hacer lo que a mí más me gusta, que es el pensar en el diseño y luego ya ponerme a pintar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de estas piezas hay algunas que no he terminado de pintar porque la verdad es que justo después de terminar todo este proceso como se sobrevino todo el blog más y luego todos los encargos que tenía aparte ya como que se me quedaron ahí un poco en el limbo de las piecitas de madera pero bueno también me dejé cuatro así como también por tenerlas no sé como si hicieran falta para alguna otra cosa así que hay algunas que iban a ser unas ranitas y unos zorritos que al final no he hecho ahora me arrepiento ahora que las veo es más yo creo estoy a tiempo de poder pintarlas pero bueno este mirad este es el momento de tomarme el café si veis en ese momento parece que es todo súper cozy y todo súper así pero el café estaba frío y helado como siempre me pasa así que bueno os voy a contar ahora hablar algo un poco más técnico acerca de estas piecitas las compré a través de una tienda en internet y me llegaron la verdad es que súper rápido y todo y los materiales que estoy utilizando lo primero que habéis visto es en la mayoría es una imprimación de blanco estoy utilizando todo acrílicos aunque a mí me gustaría que fuera Watch pero bueno como también he contado otras veces Watch todavía no tengo me lo he pedido este año para de regalito así que a ver si también se me cumple el milagrito y me viene una buena paleta de Watch que me muero por tener porque hace mucho mucho casi desde que llegué aquí a Bristol a vivir que no pinto en Watch y me apetece mucho así que bueno como lo que tengo son estos acrílicos que también me valen también tienen una durabilidad yo supongo para estos materiales mejor y también como que agarra más así en la madera mirad este cambio de color buah magia el caso es que estoy utilizando pues nada estos materiales que son acrílico acrílico para dar la imprimación de blanco en todas las formas porque sí que pensé en pintar directamente en la madera y lo primero que intenté es como que esa madera absorbía el color así que finalmente decidí pues nada darle imprimación y luego los colores por encima más o menos cerré la paleta para que no fuera demasiado como discordante entre ello así que hay colores pues eso que se repiten en las piezas a pesar de ser diferentes formas de hecho como 4 o 5 formas de cada diseño o 4 o 5 piezas de cada diseño así que nada ahora para dar los detallitos que estáis viendo sí que los estoy dando como con boli con poscas y también que ahora creo o yo no sé no me estaba fijando a lo mejor ya ha salido pero bueno también he estado utilizando una pintura que tengo dorada que la verdad es que me gusta muchísimo porque da así como para esta época navideña y que todo brilla y que hay que traer alegría y así esta pinturita la verdad es que queda bastante chula estoy hablando de ella y no sé si ha salido todavía creo que creo que tiene que salir pero bueno como veis eso estoy utilizando poscas pensé en hacerlo todo 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 con pintura ah mira ahí está pensé en hacerlo todo con pintura pero sí que es cierto que eso que los poscas los poscas no los poscas tienen pues una pintura como mucho más vibrante mucho más intensa y también me gusta darle como ese punto así que pues nada estoy eso dándole ya los pequeños detallitos finales que es pues nada pues unas pequeñas texturas a mí me gusta mucho darle texturas darle por ejemplo a toda la serie de chicas de cozy girls me gusta darle así como siempre sus mofletitos porque además tiene aspecto como de que estuvieran en un ambiente muy frío y sin embargo ellas pues están ahí con su tacito y con su tacita súper calentitas así que por eso quería darles como ese aspecto de cuando estás ahí en el frío ahora por ejemplo aquí en Bristol ya hace un frío que no veas pero como que también es igual ¿no? te sientes muy representado cuando estás en la calle y de repente se te ponen los mofletitos rojos y así así que bueno voy a dejaros aquí con estos pequeños detalles últimos y ahora os sigo contando aquí como estáis viendo veis las piecitas esas que me han quedado por pintar ya las pintaré ya os digo que en alguno de los blogs más que sobrevengan pues ahí estarán y ya por último aunque no es para el mismo material pero como sí que quería darles como una capa o hacer algo para que no sé a lo mejor no se machacaran con el tiempo que la pintura estuviera más protegida y las piezas estuvieran más protegidas le estoy dando este barniz que sí que utilizaba para todas las piecitas estas que hacía de broches y tal todavía tengo bastante barniz aunque después de dar todas estas piezas ya casi me he quedado sin ello pero bueno sí que eso quería darles como una impermeabilidad para que también pues yo que sé si le cae algo de agua o así que sobre todo que no se estropeara y que pueda durar años y pues nada pues poco más espero que os haya gustado este vídeo yo desde luego que he disfrutado muchísimo muchísimo de pintar estas pequeñas piecitas ha sido toda una experiencia y seguro que voy a repetir en otros siguientes años o incluso a lo mejor de cara a primavera o así así que bueno espero que os haya gustado si os ha gustado muchísimo también le podéis dar un like os podéis suscribir si no os habéis suscrito todavía para ver más cositas y ojalá pueda subir este vídeo muy rápido y nada nos vemos pasad muy buen día y ya está chaito mua mua chau chau